Venezuela recibe atención médica de un barco chino. Un barco hospital chino ha anclado en Venezuela y ofrecerá atención médica gratuita a los ciudadanos. La ayuda llega en un momento en que el país atraviesa una fuerte crisis económica que ha colapsado los servicios públicos y provocado escasez de comida y medicamentos. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, recibió a la tripulación del barco el sábado en el puerto de La Guaira. López agradeció la ayuda y el gesto de amistad, considerándolo un acto de verdadera diplomacia. La embarcación ya ha ayudado en otros 40 países y se quedará en el puerto venezolano durante una semana. La llegada del barco fue acordada durante la visita que el presidente, Nicolás Maduro, realizó a Beijing hace unas semanas. Allí se reunió con Xi Jinping y cerró 28 acuerdos de comercio e inversión. China, uno de sus principales acreedores, invertirá unos 5 mil millones de dólares en modernizar la industria petrolera venezolana. Venezuela aumentará el volumen de venta de petróleo a China, llegando al millón de barriles por día. Ya sé que China no está haciendo esto simplemente por caridad, pero igualmente me parece un gran gesto que hayan enviado este barco hospital. Yo lo veo como un signo alarmante, Noé. Que Maduro le haya pedido a China que envíe el barco te demuestra lo grave de la crisis humanitaria. Unas 2,3 millones de personas han abandonado el país en los últimos cuatro años debido a las condiciones de vida. El viaje de Maduro a China fue básicamente para rogar y pedir más créditos. La economía está destruida. ¿Y no crees que con la ayuda de China pueden reconstruirla? ¿Cómo? Hace tiempo que Venezuela recibe créditos de China y paga su deuda con petróleo. ¿Y cuánto ha cambiado si estamos peor que nunca? Ya sé que la completa dependencia de la industria del petróleo no es lo ideal. Pero las inversiones de China pueden aumentar la producción petrolera y levantar la economía. Por el bien de los venezolanos, me gustaría estar equivocada. Pero con Maduro, la realidad no va a cambiar. Y con las sanciones de Estados Unidos, tampoco. No digo que la causa de la crisis sea un complot internacional, como asegura Maduro. Pero la dura postura estadounidense, sinceramente, no ayuda. Me empieza a recordar un poco al embargo a Cuba, si debo ser sincero. Gracias. 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 Gracias.